Me hiciste perder todo mi tiempo mi amor Los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti Dañada estabas cuando yo te conocí No me quise ir, me duele ver casi lo siento baby Sé que te va a doler mirándome por todos lados En veces en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir a hacer, sé que duele verme No me quise ir a hacer, déjame No me quise ir a hacer, déjame No me quise ir a hacer, déjame